No se habla de otra cosa en las calles de la Isla de la Juventud. Anoche la tierra tembló y aunque el sismo fue perceptible en toda la ínsula, muchos estaban tan concentrados en otras actividades que no lo sintieron. No, de verdad que no. Pero los moradores de edificios altos tienen otras historias que contar. Estaba sentada en la buta que empezó a mover, pienso yo que era la cervical, digo, ¿qué va? Yo sentí los vasos, decían, tic, 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 tic. Y en eso me doy cuenta, siento que el piso sí es así, el edificio como que se movía. Y salimos corriendo por la escalera, huyéndole y todo el mundo, el edificio allá al frente, todo el grupo de aquí, otra gente más que bajaron del octavo piso. La prensa daba la noticia. Un sismo de magnitud 7,6 grados en la escala Richter sacudió el mar Caribe a una profundidad de 10 kilómetros a las 9 y 51 minutos de la noche. No se reportan daños materiales, solo que el inusual fenómeno tomó por sorpresa a los habitantes de la isla con elevada cultura en eventos meteorológicos, pero no sismológicos. Según el delegado del SIGMAQI, doctor Fidel Vera Bueno, actualmente se capacita a un especialista en sismología y en breve deben materializarse otras acciones. Ya nosotros hace unos años tuvimos la visita del CENAIS, que es el Centro Nacional de Estudios Sismológicos del país que radica en Santiago, donde ya se microlocalizó como propuesta un lugar para poner esta estación sismológica, que no es más que un dispositivo que detecta estas ondas, que no solamente va a ser para la isla, sino para todo el Caribe, Centroamérica y el sur de América Latina. La vida continúa su curso aquí. Mañana quizás ya pocos se acuerdan de la noche en que la tierra tembló en la isla. Pero según expertos, las réplicas perceptibles en el municipio especial deben continuar durante los próximos días, por lo que es preciso estar alertas y cumplir las medidas establecidas. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.